Si tengo que morir Queré que estés ahí Sé que tanto amor Me ayudará A descender Al más allá Entonces diré adiós Sin miedo y sin dolor En la soledad Reviviré los años de felicidad Para cruzar el umbral No deseo nada más Acariciado por tu voz Morir al lado de mi amor Me dormiré Mirándote El tiempo que pasó Jamás nos separó Y nos unirá En un rincón profundo De la eternidad A la hora del final Solo quiero dormir Mirar Con tu perfume alrededor Morirá al lado de mi amor Morirá al lado de mi amor Y dormiré Mirándote El tiempo que pasó No es que sólo En un rincón 之後 Me dijo Gracias por ver el video